¿Qué tal Ana? Quédese en Conexión Universal e inicie la semana bien informado. Empezamos. Hoy un comando fuertemente armado de 7 ladrones entró a la torre de Pemex para robar el dinero que transportaba una camioneta de valores que iba a abastecer los cajeros automáticos ubicados adentro de la sede de la pared estatal. Tras la balacera, un guardia de seguridad resultó lesionado, mientras que los delincuentes lograron escapar con un botín de 5 millones de pesos. La Universidad Nacional Autónoma de México quiere participar en el debate de la reforma energética. El rector José Narro Robles afirmó que la máxima casa de estudios está preparada y dispuesta a dialogar en las mesas de debate y de análisis sobre el tema energético y Pemex. ¿Será que la UNAM no ve acción en los legisladores? Mire esta postal, nuestros políticos sí que viven la vida en rosa, en un país donde no pasa nada. Mire esta postal, nuestros políticos sí que viven la vida en rosa, en un país donde no pasa nada. Mire esta postal, nuestros políticos sí que viven la vida en rosa, en un país donde no pasa nada. La cosa fue para mí, para mí, para él en la vida, él me lo dijo, la juré por la vida. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, denunció que ha sido víctima de amenazas telefónicas en las últimas horas. En conferencia de prensa en San Lázaro, la legisladora perteneciente a la corriente de Nueva Izquierda dijo que una mujer le ha llamado, por lo que anunció que llevará a cabo una denuncia ante las autoridades. Zabaleta dijo desconocer de quién se trata, pero a primera instancia descartó que fuera alguien del PRD. Hoy el presidente Felipe Calderón presentó un plan contra la pobreza extrema. El mandatario señaló que el programa Vivir Mejor va más allá de políticas asistenciales o populistas, pues busca generar condiciones para que los mexicanos vivan mejor sin comprometer el patrimonio de generaciones futuras. Por otro lado, si a usted le agrada disfrutar de un buen vino o de un tarro de pulque, ya hay un tour que lo lleva a conocer las cantinas de la Ciudad de México. Así comienza nuestro viaje por diversas cantinas en el Centro Histórico. Esto es una cantina, pero a toda madre, esto es todo, perdón, a todo dar. Del pulque al vino tinto, sin olvidar la taberna. Es un proyecto organizado por el gobierno del Distrito Federal, el cual tiene como fin difundir la historia de las cantinas de esta ciudad. ¿Qué tipo de personas acuden a estos recorridos, cuéntenme? Pues el 90% son mujeres mayores de 50 años, es lo que más viene al recorrido de cantinas. Sí, pues los señores ya para qué vienen, pues aquí se la viven, aquí se la han vivido. ¿La segunda parada en este viaje? Quisiera dos, una parada ya es suficiente, maestro. La especialidad en España son sus tequilas, la carta que contiene 220 marcas de tequilas. La Cantina Nuevo León, el Bar España, La Faena y el Bar La Ópera son algunos de los puntos de este recorrido. Cada uno con su sello particular. Alfonso Clara, Conexión Universal. El veneno de su amor. Hoy los capitalinos nos enfrentamos al caos vial, luego de que cerraran los carriles centrales del circuito interior en sentido norte-sur, esto por obras de reencarpetamiento asfáltico. Así que tome sus precauciones porque los arreglos durarán varios meses más. Vamos a lo que pasa en los estados. Veracruz es el primer lugar de accidentes automovilísticos. La entidad se ubica en primer lugar nacional por muertes en incidentes viales, al registrar en promedio dos fallecimientos diarios en carreteras y en calles de las ciudades. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los últimos dos años ha fallecido un total de 1.803 personas. En las épocas del Imperio Romano, los gladiadores salían a batirse por su vida en un acto que convocaba a miles de personas. Hoy, siglos después, las peleas a muerte continúan, aunque ahora con combatientes mucho más pequeños. ¿Qué pasaría si un escarabajo enfrentara a un cien pies? ¿Quién es más letal, el escorpión o la mantis religiosa? ¿Podría matar una abeja a una langosta? La respuesta, una vez más, está en internet. Esta página fue creada por Kyle Bensel, un joven norteamericano que pasó varios años de su vida en Yokohama, Japón, y es tan sencilla como impactante. Una mezcla de arena romana y bestiario medieval, aderezada con la estética de los videojuegos orientales y una narración no tan ajena a la lucha libre mexicana. La arena postmoderna es una pecera de cristal y los combates pueden extenderse por horas. Lo que Kyle sube a su portal son ediciones de peleas larguísimas en donde estas criaturas, emulando a sus ancestros romanos, despliegan tácticas especiales de combate. El escorpión se sirve de su hipócrita cola, el escarabajo de sus tenazas mortales, el cien pies de su cuerpo escurridizo, la abeja de su aguijón fulminante y la mantis de su velocidad letal. En asuntos internacionales, el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez autorizó gestiones para buscar una comunicación directa con las FARC y así avanzar en el tema de los secuestrados. De acuerdo a un diario local, el mandatario dio luz verde para que se haga la negociación a través de un canal propio del gobierno. 70 muertos y 416 personas heridas fue el saldo que dejó un choque de trenes en China. De acuerdo a autoridades locales, este es el peor accidente en 10 años. Los reportes indican que la colisión pudo deberse al exceso de velocidad, ya que uno de los trenes viajaba a 131 kilómetros por hora. En Marruecos, lamentablemente, hubo decenas de muertos. 55 personas fallecieron y otras 12 resultaron heridas a causa de un incendio de una fábrica de colchones en Casablanca. El fuego en la fábrica Rosamor comenzó a las 10 horas locales. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. La policía de Baja Austria confirmó hoy que Josef Fritz, acusado de encerrar en un sótano a su hija Elizabeth durante 24 años 60 metros bajo tierra, haberla violado sistemáticamente y haber tenido con ella 7 hijos, ha confesado ser el padre de cada uno de ellos, haber cometido incesto y haber quemado el cadáver de uno de los pequeños nacido muerto. También bajo tierra se realizó un impactante hallazgo en Londres. Durante la inspección de un sótano que estaba oculto en un antiguo asilo de niños en la isla británica de Jersey, la policía encontró varios cadáveres presuntamente pertenecientes a niños. Los expertos hicieron el descubrimiento cuando registraban las últimas habitaciones, donde al parecer eran maltratados niños en los años 60 y 70. Hoy bajo los reflectores está una de las actrices más deseadas de Hollywood y el éxito alcanzado con su papel de Gabriel le ha colocado en las miradas de todo el mundo. Se trata de la guapa Eva Longoria. Ella quiere dejar de ser una esposa desesperada para convertirse en una diva mexicana. Me emociono cuando pienso en lo que he hecho en mi carrera y en lo que me gustaría hacer. Me gustaría hacer a una mujer fuerte, específicamente de la cultura latina. Me encantaría hacer algo de María Félix Dolores del Río. Digo, hay mucha gente que me gustaría hacer porque los mexicanos y americanos han tenido mucha proyección. Café Tacuba obtuvo muy buena respuesta al participar este fin de semana en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, en California. Tal es el éxito de esta banda mexicana, que en Estados Unidos ya la comparan con Radiohead y U2. A pesar de ser famosa y asediada, la millonaria Paris Hilton busca amigos por Internet. Así es, a su convocatoria ya respondieron 85 mil internautas que aspiran a ser el mejor amigo de la rubia. Esto como parte de un nuevo reality show que prepara MTV. La idea es buscar en la red a 20 participantes para entrar a este nuevo programa. De tiburones a charales, la afición veracruzana vivió el drama del descenso a primera A del equipo de Veracruz, tras haber perdido ante los Pumas. La tristeza entre los jugadores y los fanáticos se hizo presente. Lo malo es que algunos de ellos se desquitaron con violencia y pleitos. Y por si fuera poco, después de este fracaso, el Congreso local rechazó destinar más recursos al Ejecutivo Estatal para la manutención del club. En lo que pasa rumbo a Beijing, la tenista rusa María Sharapova consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos de Beijing. La deportista tuvo que adaptar esta temporada a su calendario, reduciendo el número de torneos para poder cumplir su gran sueño de participar en unas Olimpiadas. Hasta aquí las noticias. Agradecemos su atención. Lo invitamos a que nos escriba a conexionuniversal.com.mx Recuerde que tenemos una cita el día de mañana a través de eluniversal.com.mx. Buen inicio de semana.